Nada de vos dejaste tanto en mí De las llamas me acosté En un viento decadé Supe que te perdí Y otra cosa puedo hacer Sin olvido moriré Y otro que me quedará Y otro que me quedará No sé qué saber La rápida presión Salimos del amor No hay veces lo busqué Llevo hasta allá Hay donde pasar Por los celos Otra vez Fuerte Y otra cosa puedo hacer Sin olvido moriré Y otra cosa puedo hacer Y otro que me quedará Y otro que me quedará No lo sé No lo sé Cuánto pasto No lo sé Si eres un lugar Y otro que me quedará 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 Y otro que me quedará